Buenos días. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Amelia por todo su trabajo, que no se está enterando, que le estoy dando la gracia, por su trabajo en organizar estas jornadas y otro trabajo. Pero bueno, bien. Bueno, como veis, el título de la charla es en qué investiga una matemática en la UG, es decir, ¿qué hace una chica como yo en un sitio como este? Bueno, pues la respuesta sería muchas cosas, ahora vamos a verlas. Voy a dividir la charla en dos partes. En la primera parte voy a comentar así muy brevemente las distintas cosas en las que he trabajado y en la segunda parte de la charla me voy a centrar ya en el último trabajo. Bueno, yo empecé trabajando en análisis de imagen, imagen y vídeo, empecé trabajando de forma interdisciplinar, empecé trabajando en la Universidad de Valencia. Pensemos que las imágenes no son más que matrices de números. Dentro de la análisis de imagen y vídeo me centré en la compresión de imágenes y vídeo y planteé diversas metodologías para tratar de comprimir las imágenes. ¿Qué es esto de recomprimir? Pues que ocupen los menos megas posibles pero tratando de que la calidad visual se mantenga lo mejor posible. Para ello, pues combiné estadística, informática, óptica. Ya digo que aquí va a ser muy rápido simplemente para dar una idea de las cosas en las que he trabajado. Dentro del análisis de imagen también trabajé en análisis de textura, en concreto en la clasificación de texturas con geometría estocástica. ¿Qué es esto de la clasificación de texturas? Pues dada una nueva imagen, una nueva textura, pues tratar de ver en qué clase, a qué clase correspondería dentro de un conjunto de clases ya previamente establecidas. A nivel visual a nosotros nos resulta muy sencillo, a las máquinas no tanto. Dentro de este problema seguir trabajando también dentro de la segmentación de texturas. Este trabajo lo realicé en una estancia que realicé en el Joint Research Center, es un centro de investigación de la Unión Europea en Ispra, en Italia, casi ya en Suiza, donde estuve trabajando allí varios meses y resulta que allí tenían pues muchas imágenes aéreas. Lo que querían era cementar, dividir en las distintas coberturas, en los distintos cultivos que aparecían en las imágenes. ¿Para qué? Pues con dos objetivos principalmente, por un lado para controlar el uso de la tierra, es decir, para controlar que las subvenciones que estaban dando se estaban empleando para los cultivos que estaban, para las que habían sido otorgadas y por otro lado para monitorizar los principales ecosistemas europeos como son los bosques. Principalmente pues para protegerlos, claro. Bueno, con todo esto, yo en aquella época pues todavía no tenía una plaza fija, entonces en aquella época para poder optar a una plaza de funcionario resulta que había que pasar una especie de exámenes nacionales, lo que se llamaban las habilitaciones, y con suerte podían salir dos plazas al año en el área, con suerte. Bueno, el caso es que yo me presenté a la primera habilitación allí que fui y básicamente me dijeron lo de la interdisciplinaridad es un sacrilegio, usted es impura, váyase a su casa. ¿Por qué cuento esto? Pues para que sepáis que no todo es de color de rosa, de hecho ahora mismo está bastante negro, de hecho ahora mismo no es que con suerte salgan dos plazas, ahora mismo con suerte, o sea, directamente salen cero en la Universidad Española desde hace tres años. ¿Y por qué cuento también esto? Porque entonces cambié mi línea de investigación, para que entendáis el por qué cambié de línea de investigación. Entonces, en aquella época empecé a trabajar en un nuevo campo de la estadística, que es el análisis de datos funcionales, y empecé a trabajar en colaboración con miembros del Instituto de Biomecánica de Valencia, que ellos contaban con este tipo de datos y no necesitaban, digamos, ayuda para trabajar con ellos. ¿Qué es esto de los datos funcionales? Pues a ver, vamos a decirlo así muy simplemente. Pensemos, si tenemos una muestra de personas, podemos medir la altura, esto sería una variable aleatoria. Podemos medirle la altura y el peso, esto sería altura y peso vector aleatorio. Pues también podemos medir la altura de la persona a lo largo del tiempo, esto sería una función, un dato funcional. Vale, dentro del análisis de los datos funcionales, me centré especialmente en la clasificación de datos funcionales, es decir, dado una nueva función, ver a qué clase, dentro de unas clases ya predefinidas, correspondería. Propuse diversas metodologías para hacer esto y dentro de las aplicaciones a las que apliqué esta metodología, pues estaba el reconocimiento del habla. ¿Esto qué es? Pues se graba el sonido y se trata de ver a qué fonema después corresponde, ¿no? Lo de, a ver, llamo, a ver, si quiere usted la hacía en uno, diga uno, si quiere usted la hacía en dos, diga dos. A ver, ay, perdón, no lo he entendido, repítelo otra vez, pues esto. Bueno, ¿y por qué surgió también este, o sea, el trabajar en la clasificación de datos funcionales? Pues porque en el Instituto de Biomecánica tenían este problema. Resulta que querían detectar a la gente que simulaba tener lumbalgia cuando no la tenía, es decir, fingía dolor de espalda sin tenerlo. Vale, entonces, resulta que no siempre es posible tener una prueba médica para detectar si realmente la persona tiene o no dolor de espalda, es decir, te tienes que basar en su palabra. Vale, entonces, para resolver esto, lo que se hizo es medir a las personas, a tres grupos de personas, a personas que estaban sanas, a personas que sí que se sabía que efectivamente tenían lumbalgia, que les dolía la espalda, y personas que hacía dos años que les había dolido la espalda, pero ahora sabíamos, ya sabían que no les dolía, y se les pidió que fingieran tener dolor de espalda, es decir, que fingieran, que hicieran como si les doliera la espalda y que se levantaran, intentaran recortar cómo lo hacían cuando tenían dolor de espalda y que hicieran el movimiento de pasar de sentado a levantado de esa forma. Entonces, se midió la fuerza que ejercían en una plataforma al pasar de la posición de sentado a levantado en los tres grupos. Y ahí aparecen las funciones. Con las metodologías propuestas, pues vimos que podíamos discriminar, detectar mejor a los que fingían tener dolor de espalda. A todo esto, pues ya me había pasado el tiempo, ya por fin conseguí la plaza de funcionaria, y entonces, pues ya me decidí volver a ser impura. Y entonces, lo que hice es que, en el siguiente trabajo que ahora comentaré, pues, digamos que combiné las dos líneas de investigación en las que había trabajado principalmente, el análisis de imagen y el análisis de datos funcionales. Esto lo hice, bueno, en colaboración en un trabajo que pertenece a la tesis doctoral de Noelia Ventura, que es una matemática que trabaja en neurociencia, a la que dirigí la tesis doctoral, junto con César Ávila, que es del departamento de Psicología de aquí de la UJI. Bueno, pues empezamos a trabajar en este problema que, a ver, nos centramos en personas que tenían Alzheimer, y resulta que se sabe que la pérdida de volumen de los hipocampos está relacionada con esta enfermedad. Entonces, en lugar de simplemente considerar el volumen, que es una característica muy simple, pensamos en describir, o sea, en ver, en estudiar toda la forma del hipocampo. Entonces, se realizaron una serie de resonancias magnéticas cerebrales para tres grupos de personas, para personas que estaban sanas, pero ya de cierta edad, para personas con Alzheimer, y para personas con un deterioro cognitivo leve, es decir, que podían, digamos, estar en los primeros estadios de la enfermedad de Alzheimer. Veis ahí que, en uno de los cortes de la resonancia, veis ahí unas figurillas blancas, eso es el hipocampo que aparece ahí sementado, ¿lo veis? ¿Vale? Eso es uno de los cortes. Luego, una vez sementado, se tiene que reconstruir, ya que aparece ya la figura de uno de los hipocampos, hay dos, en el cerebro hay dos, uno en el derecho y otro en el izquierdo. Una vez tenemos los hipocampos, lo que hicimos es aproximar la superficie del hipocampo mediante funciones y otra vez buscamos discriminar entre las tres clases, propusimos una metodología para hacer esto, ahora las funciones pensemos que son con dos argumentos, ¿vale? Y lo que vimos es, detectamos, pues, dónde estaban las zonas que realmente discriminaban más, en lugar del volumen, que el volumen es algo genérico, pero dónde está la clave, dónde está el kit de la cuestión. Como digo, esto perteneció, esto era uno de los trabajos de la tesis de Noelia Ventura, que leyó hace, pues, ya casi dos años, y recibió también el año pasado el premio extraordinario de doctorado. Bueno, con esto, digamos que acabaría la primera parte de la charla y me voy a centrar ya en uno de los últimos trabajos que he realizado. Este trabajo no se encuadra ni en la parte de análisis de imagen ni en la parte de análisis de datos funcionales, es otro, ¿vale? Este trabajo lo realicé también en colaboración con Guillermo Binué, que es otro matemático con el que he trabajado, con el que dirigí la tesis doctoral el año pasado, junto con Amelia Simó, y también en este trabajo colaboró Sandra Alemán, que es ingeniera del Instituto de Biomecánica. Bueno, entonces, en este trabajo lo que vamos a ver es cómo la estadística nos puede ayudar en el diseño ergonómico y vamos a ver su aplicación en el diseño de las cabinas de aviones. Esto del diseño ergonómico, ¿qué es? Pues tratar de que el producto se adapte lo mejor posible al usuario. ¿Lo contrario qué sería? Pues lo contrario sería un diseño procrusto. ¿Veis? Está censurado. Es lo que he dicho, que está censurado. Vamos a ver qué es lo que pasa realmente. No, no pasa nada. Bueno, ¿qué es esto del diseño procrusto? Pues en el diseño procrusto justamente es al revés, es decir, el usuario es el que se ajusta al producto. ¿Por qué se llama procrusto? Pues, al menos está censurado ahí. ¿Por qué se llama procrusto? Pues procrusto era un bandido de la mitología griega que se dedicaba a dar posada a los viajeros. Lo que pasa es que había ahí un truquito y es que resulta que el viajero se tenía que ajustar a la cama. Por lo visto tenía dos camas. Una cama pequeña para los viajeros que eran grandes. Les daba esta cama y entonces, ¿qué pasa? Que lo que sobraba pues lo cortaba. Tenía una cama grande para los que eran pequeños. ¿Qué hacía con ellos? Pues nada, los ataba y los estiraba hasta que se ajustaran. Vamos, obviamente esta no parece una forma muy adecuada de diseñar, ¿vale? Entonces, hay distintos tipos de diseño. El diseñador podría centrarse en los sujetos de dimensiones medias, lo que sería un diseño para la media, pero claro, por ejemplo, ahí podemos ver que hay problemas con los altos, por ejemplo, en el diseño de las puertas. El diseñador podría centrarse en los grandes. Como vemos ahí, pues tampoco parece muy conveniente esta opción para los que somos más pequeños. Podría centrarse el diseñador en los pequeños, pero por ejemplo, en este caso, pues si el cascanueces tuviera que ser usado por una persona muy fuerte, pues acabaría cascanueces y algo más, pues mal. Podemos pensar, pues vamos a diseñar para distintos tipos, como en la ropa o en el calzado, pero es que resulta que como en las cabinas de los aviones no podemos hacer distintas tallas, ¿vale? Entonces, nos centraríamos en un diseño para todos, que no significa que sea un diseño para los 6.000 millones de personas que evitamos la tierra, sino que se ajuste lo mejor posible a un cierto porcentaje de usuarios. Nos vamos a centrar, como digo, en el diseño de cabinas de pilotos de la Fuerza Aérea Americana. Pensemos que las cabinas son muy pequeñitas y dentro de las cabinas pues tienen que manejar muchos controles, ¿vale? Entonces, siempre hay muchos problemas, pues tanto eso para alcanzar todos los mandos, para poder ver bien el exterior, para poder ser expulsados en caso de necesidad, para poder moverse adecuadamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Pues vamos a verlo, porque resulta que, claro, los pilotos tienen, en la población en general hay mucha variabilidad y en los pilotos pues también, ¿no? Por ejemplo, ahí teníamos que los pilotos igual varían desde 1,47 a 1,96 de altura, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es decidir a qué población de usuarios tenemos que adaptarnos, que en este caso eran los pilotos de la Fuerza Aérea Americana, y a cuánta de esa población queremos acomodar, es decir, ¿qué porcentaje estamos dispuestos a dejar fuera, a excluir? Normalmente, pues dejamos fuera al 5 o al 10%, bueno, eso depende del problema, pero bueno, al 5%, podemos decir. Se tiene que adaptar al 95% restante. Para ello, lo que hacemos es primero decidir cuáles son las variables críticas. Las variables críticas serían, ver primero cuáles son las variables de diseño, por ejemplo, en este ejemplo sencillito de una mesa y una silla de escritorio, pues estarían ahí marcadas en rojo, ¿vale? Y luego hay que decidir también qué dimensiones antoprométricas, es decir, qué medidas del cuerpo son las que hay que tener en cuenta para este diseño, ¿vale? Todo esto nos lo dicen los ingenieros de diseño, ¿vale? En el caso de la cabina de los pilotos, eran 6 las variables que se tenían que tener en cuenta a la hora de diseñar la cabina, que son las 6 que aparecen aquí en la transparencia, ¿vale? La primera sería el alcance a la punta del dedo pulgar, toda esta longitud, luego sería la longitud nalga-rodilla, la altura de la rodilla cuando se está sentado, la altura hasta la cabeza cuando se está sentado, la altura de los ojos cuando se está sentado y la altura del hombro cuando se está sentado. Esas variables son las que teníamos que tener en cuenta para diseñar la cabina, según nos dijeron los ingenieros. Empleamos la base de datos del año 67, que es una base de datos pública, de pilotos de la Fuerza Aérea Americana, en ella habían 202 variables para 2.420 pilotos, pero en realidad solo consideramos las 6 que eran críticas para el modelo. En un problema de adaptación multivariante, lo que debemos hacer es buscar cuáles son los casos, un conjunto pequeñito de casos, para después dárselos al diseñador. Esos casos representativos son con los que va a trabajar el diseñador para después poder realizar el diseño adecuadamente y después evaluar el producto y comprobar que efectivamente funciona bien. Obviamente esta selección es crítica porque si metemos la pata en escoger los casos representativos, pues todo se nos va al garete. Pensemos que además esto es bastante costoso. Una vez realizado el diseño se evalúa, se construye un prototipo que se evalúa con maniquís o mejor con sujetos que están vivos para ver sus movimientos. Y claro, si vemos que hay problemas hay que rehacer el prototipo, otra vez, vuelta a empezar, tal. Mirar, por ejemplo, un nuevo modelo de coche. En un nuevo modelo de coche un prototipo puede costar entre medio millón y un millón de dólares, que no es algo barato. Y en el diseño de la cabina de los aviones se utilizaban muchos individuos. Entonces, nuestro objetivo fue identificar cuáles eran los individuos extremos, los difíciles de ajustar para que se tuvieran en cuenta desde el principio y así reducir tanto tiempo y coste de diseño y el número de individuos test. Para que nos hagamos una idea, nuestro objetivo sería buscar los casos que eran extremos, que estaban en la frontera y que cubrieran el porcentaje deseado. De forma que, si el diseño se adaptaba bien a estos extremos, también iba a funcionar para los casos en extremos, porque sí que, digamos que se pueden mover las palancas, los asientos, también a ver hasta cuánto, en fin. Para que nos hagamos una idea, imagina que tuviéramos solo dos variables en dos dimensiones, pues podríamos decir, pues a ver, yo escojo el porcentaje deseado, lo determino y escojo, por ejemplo, estos ocho casos que aparecen ahí marcados en la transparencia, que estarían ahí en la frontera. Eso si tuviéramos dos variables, dos dimensiones. Si tuviéramos tres variables en tres dimensiones, pues aparecerían los catorce casos que aparecen ahí. Pero es que nosotros teníamos seis dimensiones, seis variables, entonces nos saldrían muchos casos y si le pasamos todo eso al diseñador, pues se va a sobrepasar, no es práctico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una forma de resolver lo que se suele emplear en ingeniería y que no es correcta, lo digo porque se hace, es utilizar los percentiles. Bueno, de aquí para allá sí que sonará porque habéis tenido hijos, de aquí para allá. No, pero en general cuando, percentiles, te viene a la cabeza, cuando tengáis hijos, pues ya lo veréis, os vendrán a la cabeza las tablas estas, en las que van a los bebés, les van representando los percentiles de la longitud, el peso, tal, para ver si va todo correctamente. ¿Vale? Pero, ¿qué es esto de los percentiles? Pues, ¿qué es un percentil? Bueno, no sé si ya habréis visto algo de estadística. ¿Cómo sois? Bueno, de todas maneras, pues repasamos, repasamos, no pasa nada. Pues no sé, es el valor por debajo del cual se encuentra un cierto porcentaje de la población en una variable. Por ejemplo, si yo digo que el percentil 95 de la altura de la población española masculina adulta es de 1,90, quiere decir que el 95% de la población medirá menos o igual que 1,90, y el 5% restante, pues más que 1,90. Y si digo que el percentil 5 de la altura de la población española femenina adulta, o sea, que yo corresponda al percentil 5, quiere decir que el 5% de la población pues medirá menos que yo y el 95% restante más, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo que se hace y no está bien? Pues, por ejemplo, si se quiere tener un 90% de adaptación hay que hacer lo siguiente. Cogen para cada variable las personas que están entre el percentil 5 y 95. Por ejemplo, para la primera variable, para la altura asentado, sí que cubriríamos al 90%, pero en cuanto cogemos la segunda y juntamos ambas, pues ¿qué pasa? Que sólo cubriríamos al 82% y si así cogemos hasta 5%, pues en realidad sólo estaríamos cubriendo al 67%, del 90% que tal, o sea, nos estamos dejando fuera al 33%, ¿vale? Esto está mal, ¿no? Incorrecto, ¿vale? Sin embargo, se hace. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar a los extremos? Ah, bueno, esperad, ¿por qué esto no funciona? Pues porque los percentiles no son aditivos, ¿vale? Si sumamos los percentiles 5 de cada parte, pues no nos da el percentil 5 de la altura. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Pues consideramos el concepto de arquetipo. ¿Qué es esto de arquetipo? Pues según la Wikipedia sería, patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. Para entendernos, ¿vale? Vamos a ver el concepto de arquetipo en la literatura para que nos hagamos una idea. A ver, mirad, por ejemplo, en la saga de Star Wars están ahí los típicos, los clásicos arquetipos, ¿no? El sabio del maestro Yoda, la dama en apuros, que luego se convierte en heroína, ¿no? La princesa Leia, Han Solo, el héroe de su pesar, Luke Skywalker, el héroe legendario y el malo, malísimo, ¿no? El Darth Vader. Vale, pues esto que es los arquetipos en la vida cotidiana, pues lo mismo tenemos en estadística. Mira, nuestro objetivo va a ser encontrar a unos pocos individuos extremos o puros, que son los arquetipos, y resulta que el resto de individuos van a ser una mezcla, una combinación convexa de estos, digamos, individuos puros, ¿vale? Entonces, para encontrar estos arquetipos, pues tenemos que formular ahí nuestras ecuaciones, ¿vale? Después resolver, al final va a ser minimizar una función y hay que buscarse los algoritmos para encontrar el mínimo, ¿vale? Como vemos, la idea es la misma en estadística que en la vida común. Vale, para que nos hagamos una idea. Imagina que tuviéramos dos variables y hacemos, tenemos aquí el diagrama con los datos, ¿vale? Y vamos a pensar que queremos encontrar a tres arquetipos, pues el algoritmo haría lo siguiente. Partiendo de tres puntos al azar, va buscando, va encontrando cada vez, o sea, se va aproximando al mínimo, hasta que al final, con el criterio de parada que usemos, pues encontraría, mirad ahí, los tres córneres, las tres esquinas serían los arquetipos, los tres extremos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar los arquetipos, no? De forma que se acople al 95% de los usuarios. Bueno, lo primero que hacemos es transformar nuestros datos, estandarizar o tipificar, que se llaman estadística, ¿por qué? Porque cada variable tenía una variabilidad, no era el mismo el brazo que la altura. Una vez hemos hecho esto, descartamos el 5% de los datos más extremos, ¿cómo? Porque sabemos cómo es la distribución y la distancia al centro, que en este caso era un achicuadrado, tal. Como digo, no estoy indicando ningún detalle, estoy simplemente dándoos la idea para qué. ¿Y después qué? Pues después tenemos que calcular los arquetipos, ¿cuántos? Pregunta del millón, pues, o bien puede ser decisión del diseñador, o si no lo sabe, pues aquí propusimos también la forma de determinarlo. Podemos calcular los arquetipos para distinto número de arquetipos, o sea, perdón, podemos calcular el mínimo de la función esta para distinto número de arquetipos y representarlo. Y donde veamos que hay un codo y que no hay muchos arquetipos, porque si no también el diseñador acaba sobrepasado y por el principio de parsimonia, pues ahí escogeríamos con cuántos quedarnos. En este caso hay tres, hay un codo en el 3, en el 7 y en el 10. Vamos a quedarnos en el 7, que no es ni mucho ni poco. Y en ese caso, pues, teníamos estos siete arquetipos. Teníamos, el primero de ellos es una persona que tiene los percentiles todos muy altos, es decir, es grande en todas las dimensiones. El segundo, digamos, sería su contrapuesto, es bajo en todas las dimensiones. El tercero era una persona con los percentiles altos en las extremidades, en las tres primeras variables. Las tres primeras variables están relacionadas con extremidades, la primera el brazo y las dos segundas de las piernas. Y tenía los percentiles del torso, que eran las tres últimas variables, las relacionadas con el cuerpo, eran percentiles medios. El cuarto arquetipo, digamos, que sería su contrapuesto. El quinto arquetipo tenía percentiles medios altos para las extremidades y bajos en el torso. Y su contrapuesto era el arquetipo número 7. Y por último, el arquetipo número 6, era una persona que tenía los percentiles altos en todas las variables, excepto la del brazo. O sea, una persona muy grande, pero con brazos cortos, vaya. Con esto, ahí vemos la representación pasado de percentiles a medida. Con esto, esto se lo pasamos ya a los diseñadores para que tengan claro quiénes son los difíciles y puedan ya diseñar la cabina. Como digo, no he contado ningún, apenas no he comentado ningún detalle. Si alguien está interesado en los detalles, pues ahí estas son las principales referencias bibliográficas. Como digo, ha sido el último trabajo, de hecho está aceptado desde el viernes. Es que ha sido ahí recién salidito del horno, vaya. Bueno, además también aplicamos lo que propusimos, porque bueno, yo he dicho que los arquetipos son individuos, en realidad no son individuos, los individuos son los arquetipoides, que es un concepto que propusimos, pero bueno, para que se entendiera fácil, pues he dicho esto. Esto lo aplicamos también en otros campos, con jugadores de la NBA y en el diseño de ropa. Si alguien está interesado, pues puede verlo en la tesis de Guillermo Binue que he comentado antes que dirigí con Amelia. Por supuesto, en el diseño solo nos hemos centrado en las medidas antropométricas. Otra cosa sería, a la hora de diseñar la cabina, tener en cuenta las habilidades mentales. Pues nada, con esto ya acabo la charla, muchas gracias por vuestra atención y si alguien quiere tener más detalle, por supuesto me puede preguntar y las publicaciones las tenéis también accesibles con todos sus detalles en mi página web. Gracias. Gracias.